Hablando ya de situaciones que afectan a la República Dominicana, supuestamente suman 34 las personas fallecidas por causa del dengue que transmite el mosquito Aedes aegypti. Mientras que el sistema registra 14,100 casos sospechosos de la enfermedad en lo que va de año. 34. Eso es mentira, pero bueno, vamos a decir lo que oficialmente se ha informado. La provincia donde se identifica la mayor cantidad de casos en las últimas cuatro semanas son Santo Domingo, Santiago e Higüey. Obviamente se van a registrar más en Santo Domingo y en Santiago porque llegan de otros municipios, de otras provincias. Mientras tanto, las muertes por malaria, otra enfermedad que igual que el dengue es transmitida por la picadura de mosquitos, son tres. Por malaria van tres fallecidos, el número de casos 616, unos 223 más que el año pasado hasta la fecha cuando se notificaron 393. Es decir, van 616 en lo que va de año, casos de malaria. Y el año pasado, en esta misma fecha, había 393. ¿Cómo es esto? Estas son enfermedades que deben erradicarse. Deben erradicarse. Yo no lo sé. Yo no soy médico. Yo no soy tampoco abogado. Ni tampoco ingeniero. Como diría la canción. Pero yo sí sé que esto hay que erradicarlo. Seis, más bien tres los casos por malaria. Eso es demasiado en estos tiempos. 34 por dengue. Es mucho en estos tiempos. Pero no son 34, son más. Lo que pasa es que no lo dicen. En Santiago, en Santiago hay más de 34. En Santiago ha habido más muertes de lo que se dice en esas cifras a nivel nacional. Entonces, vamos a dejar la mentira y vamos a solucionar, vamos a resolver. Lo que se quiere es, bueno, se controlaron y está controlado solamente tanto. Y hay que entender algo. Voy a hablar algo sobre la situación de salud también. Lo que hablan, lo que dice el Colegio Médico Dominicano sobre la situación de salud. Pero hay que entender algo. Cuando el sistema falla por uno, cuando muere una persona, una persona, que pudo haber sido prevenido, que con prevención no hubiera muerto esa persona, que con una buena atención no hubiera muerto esa persona, con uno solo ya el sistema falló. Si no, pregúntele a la familia de esa persona que falleció. Sobre todo, estoy hablando de un caso que pudo haberse evitado, que simplemente por metodología, que con prevención se hubiese evitado. A esa familia de esa única persona, el sistema le falló y el sistema no funciona. Entonces hablamos de 34, que quizás es un número manejable. Pregúntele a esas 34 familias, a esos 34 vecindarios, a ver si el sistema funciona. Por dengue, en este tiempo, 34. Sabemos que no, que es mentira. Hay más, ha habido más de 34 muertes. Llegan a cientos de muertes en el país. Llegan a cientos de muertes. En Santiago, solo en el hospital Dr. Arturo Grullón, supera esa cantidad. Lo que pasa es que no lo dicen, es mentira. Primero es que si usted va al Arturo Grullón y pregunta, no le pueden dar ninguna información porque es salud pública que tiene que decirlo allá arriba. Pero es mentira. El número es mayor. Mentirosos es que son. Pero para nada, porque la gente lo sabe y nosotros lo vamos a decir siempre. Lo que se debe es erradicar.